Ajocha.unfo Nos encontramos aquí en el tramo de obra entre Villafranca y Olite. Y Peralta, perdón, aquí se va a hacer justo un viaducto de un kilómetro de largo que va a atravesar por zonas protegidas como son los sotos del río Aragón. Entonces, en vista del informe totalmente desfavorable y crítico que ha emitido la autoridad independiente de responsabilidad fiscal del Estado español, en la que, digamos, hace las mismas críticas que el movimiento Antitaba a lo largo de todos estos años, viene a decir que estas obras no tienen ningún tipo de viabilidad ni económica ni social, que nos hemos erigido hoy es como órgano ejecutivo de este organismo, de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Entonces, hemos hecho como que éramos responsables de esta organización, de esta organización que veníamos a paralizar los trabajos y efectivamente no ha habido ningún problema. Los hemos paralizado, hemos precintado las máquinas, hemos precintado las infraestructuras, camiones, tanto máquinas, perforadoras, etc. y hemos puesto, bueno, pues en los lugares visibles, pues hemos puesto carteles con la clausura de las obras. Invitamos a los diferentes gobiernos a que hagan lo mismo y es más, Mugitu Movimentua se ofrece a precintar gratis todas las obras del tren de alta velocidad en Euskal Herria para evitar así el gasto de las administraciones. Mugitu Movimentua Mugitu Movimentua Mugitu Movimentua Mugitu Movimentua